Ya estamos de regreso ya, 11 de la mañana con 38 minutos, día jueves, recuerde que hay un sol radiante el día de hoy, así que no salga muy abrigado como el día de ayer, días posteriores, o sea, días anteriores. Tenemos un contacto en directo a esta hora de la mañana con Esteban Bravo, porque en la Plaza de Armas de San Javier se está realizando una feria vocacional organizada por TV Cable Loncomilla y también por la Universidad Católica del Maule, una feria vocacional bastante interesante. Estamos con Esteban Bravo a esta hora de la mañana. Esteban, ¿cómo estás? Esteban Bravo a esta hora de la mañana. 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 No, no se ha intentado comentar cosa y es que hay una experiencia de una empresa que está con el Chetín y el Chetín y el Chetín y el Chetín por la mañana, entre cinco años y cinco años y cinco años y cinco años y seis años. 3, 2, 1, 1, 2. 3, 2, 1, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 1, 2, 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.